Bien, tenemos el gusto de hablar con Clara Nogueira, jugadora de Santa Bárbara Partido que terminó en la primera A con el conjunto de verano 2 a 2 A ver Clara, sé que te cuesta hablar, vamos a arrancar por ahí Pero vamos a rescatar esto Vamos a hablar sobre algo que a vos te gusta, que es el hockey básicamente Entonces lo que te voy a preguntar, primero te quiero felicitar porque has hecho un trabajo excelente Excelente porque, como se dice en la jerga del fútbol, parece que te voy a saltar a la bocha Es muy difícil marcarte, sos muy habilidosa y con un juego muy interesante Y yo diría esto, creo que este equipo, pregunto, en base a la experiencia que vos tenés en este equipo de Santa Bárbara Es un equipo que creo que este año, me atrevo a decir, puede llegar a ser serio protagonista, ¿no? Sí, yo creo que sí, si cumplimos con nuestro sistema que se nos está planteando este año Y si estamos con los objetivos claros, creo que se nos puede llegar a dar una gran oportunidad Clara, a ver, en este partido, lo hablábamos antes de prender el grabador Decía, fue unida y vuelta, donde el rival es un equipo complicado de repente Pero donde ustedes tuvieron grandes chances de cerrarlo, inclusive con dos cortos sobre el final Donde no se dio Y se les vio con un juego muy atildado, ustedes digo, más que nada Con definiciones, jugadas muy claras, que no terminaron siendo gol de casualidad Y por eso digo que es un equipo que lo estoy viendo, a diferencia de otros años Muy bien defensivamente y con muchas variantes Lo cual me parece que por eso digo que pueden ser protagonistas realmente Sí, la verdad que es un equipo que estamos madurando ahora Y la verdad que sí, fue un partido de ida y vuelta No supimos controlar en momentos importantes que teníamos que controlar el partido Pero bueno, yo creo que en el último cuarto estuvimos muy cerca de empatarlo De ganarlo, como vos decís, que tuvimos dos cortos sobre el final Pero bueno, no nos alcanzó Igual este empate, obvio que vale este punto Pero bueno, nada, nos vamos con esa sensación amarga De que lo podríamos haber ganado y sobre todo en el último cuarto Que hicimos algunas modificaciones del sistema Y nada, que no se dio, pero que tuvimos caso por ganar Cierro con esto, Clarita Aparte de agradecerte el esfuerzo de estar hablando frente a un micrófono O un grabador en este caso Pero bueno, está saliendo muy bien, te aclaro, excelente Mejor que si lo hiciera yo, así que quedate tranquila Igual es como jugaste en el partido Ahora, pregunto este cierre final En cuanto al pro y contra del equipo En general, olvidemos este partido ¿Qué es lo que vos decís? Esto está bueno del equipo Y esto es lo que tenemos que laburar un poquito más Y yo creo que estamos muy bien físicamente Nos bancamos el día y el vuelto O sea, aguantamos muy bien el tema físico del partido Pero nos falta controlar, saber entender el momento que hay que atacar Y el momento que hay que detener la pelota Y tener más control y distinguir eso Y cierro con esto, te pregunto ¿Qué te gusta? ¿El penal australiano o el directo? El australiano Bueno, este va a ser un gol seguro Ojo, este no es Yamagui, este seguro A ver, suena la chicharra ¿Sí? Y hay mucha gente que uno se acuerda Aparte de la gente que la apoya A uno Entonces digo ¿A quién aprovechamos para saludar? Ya que estamos a través de Vas a ir a través de internet la nota ¿A quién querés saludar? ¿A quién querés mandar saludos? ¿Todo tuyo? Sí, ahora ¿Quién se te ocurre? A mi mamá Perfecto Felicitaciones Muchísimas gracias Te la dejo la nota nuevamente Y bueno Salió, te digo De 1 a 10, 12 Así que a seguir adelante